Uno de los síntomas más frecuentes de estos tiempos en los cuales estamos tan expuestos a la vida de los demás, a lo que hacen los demás y por sobre todo a los resultados de los demás es esta sensación permanente, subyacente, latente de que podríamos estar haciendo mejor las cosas de que los demás quizás descubrieron algo o resolvieron algo que todavía nosotros no resolvimos que todavía nosotros no terminamos de entender, que hay una vuelta de la rosca que no terminamos de dar y entonces es como que genera cierta ansiedad por tratar de saber qué es lo que hacen los demás para que les vaya bien y qué es lo que nos falta a nosotros y esa pregunta, entre paréntesis que es una tremenda trampa pero no importa, ya lo hablaremos en otro episodio esa pregunta, qué es lo que nos falta a nosotros, muchas veces deriva en diversas respuestas de repente me faltan más habilidades, entonces tengo que aprender más o me falta practicar más para llegar a ser como tal o, y el tema que nos convoca en este episodio me falta organizarme, me falta un orden y particularmente el tema del orden muchas veces está muy vinculado a la cuestión creativa porque las personas creativas tienen como este estigma de ser caóticas, volátiles, desordenadas la imagen del creativo en su estudio repleto de cosas todo mezclado por todos lados, etcétera, etcétera en fin, a veces es el caso y a veces no lo es y lo que te quiero transmitir es esto el orden no resuelve el orden ayuda pero no es que va a resolver todos tus problemas de todas formas vamos a explorarlo un poco y vamos a compartir algunas herramientas y algunos enfoques antes que nada te quiero aclarar que estoy súper resfriado me vas a escuchar con una voz muy nasal en este episodio pero era esto o no hacerlo y yo siempre priorizo el hacerlo y el hacerlo de la manera más auténtica posible vos sabés que este podcast no tiene guión no tiene edición, no tiene nada o sea, prendo el micrófono y conversamos un rato así que hoy toca así, con voz nasal bueno, sigo tema del orden a veces nos da la sensación de que si fuéramos un poco más ordenados o más organizados podríamos realizar nuestros objetivos o realizar nuestros proyectos y como te digo, el orden ayuda pero no es todo de hecho, muchas personas acceden a cursos para organizarse o incluso más de una vez me han pedido una mentoría para ordenar el proyecto, las ideas y entonces uno ahí aplica algunas herramientas y algunos criterios y la persona se va con una organización se va con un orden pero luego ese orden es sometido a la realidad y la realidad tiene un montón de otras dimensiones que muchas veces se lo lleva puesto por eso te digo el orden ayuda pero no resuelve lo que sí resuelve y esto es muy importante que lo entiendas antes de ponerte a ordenar cualquier cosa lo que sí resuelve es la acción consciente sostenida la acción consciente sostenida y esto tiene que ver con que muchas veces no entramos en acción por esta cuestión de que nos falta organización o nos falta un orden entonces no, todavía no hago nada hasta que no me organice bueno, ahí estás en la peor de las situaciones porque en realidad lo que uno debería hacer no es organizarse sino animarse entrar en acción ¿y por qué uso la palabra animarse? porque toda búsqueda de orden es en realidad en última instancia una búsqueda de seguridad cuando uno quiere un orden es porque necesita donde apoyarse y necesita poder prever algo y cuando necesita eso es porque en realidad está buscando cierta seguridad de que el esfuerzo que va a invertir en esa idea o en ese proyecto y vale la pena va a tener algún resultado etcétera, etcétera, etcétera por lo cual muchas veces cuando en una sesión de mentoring me piden ayudarme a organizarme o ayudarme a ordenarme lo primero que les pregunto yo es ¿de qué tenés miedo? si estás buscando un orden es porque hay algo que te da miedo y te la tiro así como para que te quedes pensando un ratito entonces vuelvo a este punto el orden es importante siempre y cuando lo pongamos en su lugar de hecho hay una frase que dice un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar ¿no? bueno el orden en su lugar es pero no es todo ¿sí? ahora siguiendo con el hilo conductor de esta frase un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar es muy probable que si hasta ahora no te pudiste organizar si hasta ahora no tenés un orden no es porque sos una persona desordenada no es porque no tenés las herramientas para organizarte seguramente podés hacerlo por tus propios medios pero la organización es prácticamente imposible cuando uno no hace espacio cuando uno tiene la agenda completa cuando uno tiene el armario repleto cuando uno tiene el cajón que explota de cosas es muy difícil organizar es muy difícil la organización o el orden requiere de espacios vacíos en los cuales uno pueda observar y decir bueno este va acá esto va acá esto va allá entonces el paso número uno para empezar a diseñar una vida más organizada en función de tu propuesta creativa obviamente es empezar a hacer espacio porque si no haces espacio en tu agenda en tu energía en tu cabeza en el lugar en el que trabajas si no haces espacio es poco probable que encuentres donde poner las cosas yo te puedo dar todas las herramientas del mundo pero si no tienes lugar donde priorizar y ubicar cada una de las cosas es muy poco probable que te organices prácticamente todas las metodologías de ordenamiento tienen tres pasos y con esto me remito a Mari Kondo se acuerdan de Mari Kondo la gurú de la organización escribió un libro que no me acuerdo como se llama pero nos invitaba a deshacernos de la ropa que no nos inspiraba que no nos inspira felicidad ¿se acuerdan? bueno el método Mari Kondo en realidad está inspirado en prácticamente todos los métodos de organización que tienen tres pasos el primer paso es observar uno no puede organizar lo que no puede ver entonces antes de organizar ya sean tus ideas tus herramientas tus elementos tu energía lo que sea que tengas que organizar antes de organizarlo tenés que poder hacer una lista de todo lo que querés organizar suponte que querés organizar tus ideas bueno el primer paso es observar una lista de ideas querés organizar tus acciones haces una lista de acciones querés organizar tu ropa haces una lista de toda la ropa que tenés si no haces la lista no lo podés observar si no lo podés observar es poco probable que lo puedas ordenar ¿si? una vez que observaste el segundo paso es obviamente seleccionar hacer ejecutar la acción de ordenar ahora bien cuando uno ordena ya hablamos de que por un lado necesitamos espacio ¿si? el lugar en donde uno va a ubicar cada cosa listo eso ya está claro lo segundo que uno necesita para ordenar es el criterio y muy poca gente piensa en esto y yo creo que es la clave de toda organización ¿con qué criterio vas a ordenar? y lo interesante del criterio es que para los diversos elementos que conjugan la vida de un creativo es bien distinto yo me tomé el trabajito o la tarea de armar como una especie de recomendación de criterio en función de lo que vos quieras organizar ¿si? vos toma nota después fíjate a qué aspecto lo querés aplicar ¿si? vamos uno por uno son cuatro o cinco si vos tenés que ordenar tus ideas mi recomendación en el caso que tengas muchas ideas y no sepas por dónde avanzar de hecho ya hemos hablado en esto en un episodio anterior pero mi recomendación particular es que las ideas se ordenan por entusiasmo el criterio ordenador de las ideas creo yo que debería ser el entusiasmo aquellas ideas que te encienden que te motivan que te inspiran deberían encontrar más lugar en tu espacio y en tu tiempo que aquellas ideas que no te motivan tanto ¿si? ¿por qué? porque el entusiasmo es una energía muy poderosa cuando el entusiasmo se aplica a una idea que una idea es una oportunidad lo que podés lograr es mayor impacto mayor avance mayor crecimiento mayor descubrimiento con esto te quiero decir es muy probable que estés eligiendo tus ideas en función de suponte el impacto o los resultados o el dinero que vayas a ganar bueno todo eso es accesorio si no tenés una cuota de entusiasmo por eso yo pongo el entusiasmo primero para mí las ideas se ordenan por entusiasmo entonces hago una lista de ideas y me pregunto ¿cuál es la que más me enciende hoy? esta, esta, esta bueno vamos a dedicarle tiempo a esto no significa que uno abandona las otras porque a veces dice bueno esta no me entusiasma tanto pero podría hacerla la semana que viene bueno listo le asignamos un tiempo la semana que viene pero aquellas ideas que hoy te entusiasman hoy deberían encontrar lugar en tu agenda si no no va a suceder nada entonces las ideas se ordenan por entusiasmo las tareas las tareas si se ordenan por impacto cuando uno tiene muchas cosas para hacer en el día las tareas prioritarias son aquellas que tienen mayor capacidad de impacto en tu propósito si uno dedica la mayor cantidad de su día la mayor cantidad de horas vamos a decir a hacer tareas que tienen poco impacto dentro de tu propósito y es muy poco probable que avances para ningún lado entonces en la medida de lo posible cuando vos organizas tu día y haces una lista de tareas prioriza aquellas que te hagan sentido aquellas que vos digas bueno esto está alineado a mi propósito creativo esto me va a ayudar esto es parte de mi filosofía de vida bueno ahí va la ahí va la energía esas son las que se hacen a las 9 de la mañana cuando tenés mucha energía cuando estás despierto cuando tenés la capacidad de hacerlo con frescura y las tareas que tienen poco impacto dentro de tu propósito que puede que sea la mayoría las vas metiendo en otros momentos del día en los cuales quizás no tenés tanta energía pero podés hacerlo con la cabeza apagada por decirlo de alguna manera del mismo modo y esto relacionado con el tema de las tareas el tiempo el tiempo también se puede ordenar por sentido por propósito cuando uno tiene que asignar horas de su día para determinadas cosas yo en mi caso particular trato de asignar la mayor cantidad de horas de mi día a los proyectos que verdaderamente me hacen sentido y cuando tengo que involucrarme en proyectos que no me sienten tanto o en los que no me siento tan involucrado bueno les dedico un segmento el mínimo viable el más chiquitito posible cosa de poder resolver rápido y poder volver a poner manos a la obra en lo que quiero hacer y esto es muy importante porque muchos muchos años de mi vida viví dedicándole tiempo a proyectos que realmente no me interesaban pero porque tenía dada vuelta las prioridades porque pensaba que eran importantes cuando en realidad no lo eran porque quizás pensaba que me iban a hacer ganar un dinero que iba a resolver ciertas cosas que no terminó resolviendo nada porque el dinero va y viene la plata se gasta pero cuando uno se da cuenta de esto entonces uno puede vuelvo a lo que te decía al principio empezar a tomar decisiones y acciones conscientes de manera sostenida yo voy a dedicar la mayor parte de mi día posible lo que yo pueda a las cuestiones que verdaderamente me representan entonces el tiempo se puede ordenar con ese criterio con el sentido las herramientas este es otro tema los elementos de trabajo como ordeno todo lo que tengo yo tengo en el estudio tengo sintetizadores cables micrófonos cosas que van por todos lados a veces es un caos y a veces digo bueno hay que ordenar y cuál es el criterio que utilizo para ordenar la practicidad hay algunas herramientas que son más prácticas que me permiten resolver más rápido y hay otras herramientas que las uso muy cada tanto bueno las que uso muy cada tanto al estuche o al armario y las que son más prácticas están arriba de la mesa permanentemente permanentemente ¿sí? y finalmente las rutinas las cosas que uno hace todos los días del mismo modo una y otra vez también se pueden ordenar uno podría elegir qué momento del día asigna a las diversas rutinas ¿sí? y en mi caso particular a mí lo que me funciona es ordenar las rutinas por la energía que yo tengo para hacerlas ¿sí? hay ciertas rutinas que me requieren poca energía entonces trato de hacerlas en los momentos del día en los cuales quizás no tengo tanta energía estoy más cansado estoy así como más más apagado y hay ciertas rutinas que requieren mucha energía como por ejemplo grabar este podcast que lo estoy haciendo en el momento del día en el cual tengo más energía ¿sí? entonces vamos recapitulando un poquito allá atrás si querés organizarte necesitas primero observar qué es lo que vas a organizar ¿sí? hacer una lista de todas las cosas que querés ordenar lo segundo tenés que seleccionar y organizar con un criterio ahora no es el mismo criterio para todos esta es mi recomendación las ideas se ordenan por entusiasmo las tareas se ordenan por el impacto que puedan tener en tu propósito creativo el tiempo se ordena en función del sentido ¿sí? las herramientas se ordenan en función de la practicidad de cada una de ellas y las rutinas se ordenan por la energía que demandan y así uno puede ir de alguna manera organizando y ayudándose a que la acción consciente sea cada vez más frecuente y cada vez tenga más impacto en su vida creativa ahora hay un tercer paso de la organización que tiene que ver con evaluar qué pasó con esa organización ¿no? yo puedo organizar todo ordenar todo pero si luego no veo cuál es el impacto si luego no percibo de qué manera me ayudó esa organización lo más probable es que la abandone rápido por eso nos desordenamos rápido porque no somos conscientes del poder que tiene la organización o el orden en nuestro día a día entonces la manera de visualizar ese poder es obviamente haciéndose la pregunta haciendo una retrospectiva ¿qué logré hoy? ¿qué objetivos? ¿cuánto avancé? ¿de qué manera me ayudó esta organización? ¿qué podría mejorar? ¿tendría que cambiar algo de prioridad? ¿dediqué más tiempo a algo que en realidad debería haberle dedicado a otra cosa? observar cuál es el impacto del orden y de la organización en tu vida te puede ayudar mucho no sólo a mantenerla sino a mejorarla y alimentarla ¿por qué? porque en definitiva la organización no es una estructura fija no es algo que uno define una vez con una tabla y dice bueno a partir de ahora todo esto va cada cosa en su cajón no, en la vida de un creativo no funciona así en la vida de una compañía puede que sea entonces se arman los famosos organigramas y esos esquemas durísimos en los cuales cada cosa va en su lugar lo que pasa es que si cada cosa va en su lugar y queda ahí es muy poco probable que haya lugar para que la creatividad o la innovación hagan su magia y estamos en un podcast de creatividad entonces la organización no es un esquema fijo sino que más bien es un conjunto de decisiones que terminan conformando un sistema vivo ¿no? uno va encontrando la mejor manera de organizarse en función de ir avanzando y va mejorando y va adaptando y va ajustando etcétera 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 como dice la famosa frase los melones en el carro se acomodan andando mientras el carro va andando los melones se acomodan bueno con la organización es lo mismo por eso volviendo un poquito al principio de lo que hablamos en este episodio la organización ayuda pero no resuelve más importante que la organización es la acción consciente sostenida no permitas que el desorden o la falta de organización te lleven a la parálisis o a la indecisión o al no hacer nada porque ahí estás en la peor de las situaciones si vos actuás de manera consciente y sostenida una y otra vez te puedo asegurar que solo o sola naturalmente orgánicamente vas a encontrar un sistema organizado que te va a ayudar a alcanzar tus objetivos y antes de terminar me gustaría finalizar con una con una frase de Steve Jobs que nos ofrece como un enfoque creativo a esto de la organización que quizás puede ser un buen punto de partida para que vos pienses como poder ordenar tu vida creativa Steve dijo alguna vez que decidir qué no hacer es tan importante como decidir qué hacer y esto vendría a ser como ir por la negativa si querés empezar a organizar tu vida quizás antes de ponerte a hacer listas y tablas y encontrar espacio y encontrar el criterio con el cual vas a organizar cada cosa y etc 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 simplemente cada día cuando te levantás decidí qué es lo que no vas a hacer definitivamente porque no te ayuda porque no suma porque te aleja de tu propósito creativo porque te quita tiempo o energía te invito a que de a poquito y a tu ritmo empieces a abandonar esta noción de que podrías ser una persona más organizada o de que podrías ser una persona más ordenada y que eso te ayudaría a alcanzar tus objetivos no tenés que organizarte más no tenés que ser una persona más organizada tenés que animarte más tenés que pasar a la acción lo antes posible y si la acción es consciente creativa y sostenida en el tiempo te puedo asegurar que vas a encontrar tu propio sistema tu propia manera de organizarte para ir alcanzando tus objetivos confía en eso bueno amigos en el laboratorio de aquí como siempre cada semana tenemos novedades tenemos tenemos iniciativas tenemos cosas interesantes para seguir aportando la vida creativa de las personas lo próximo que se viene ahora en 15 días el programa de comunicación efectiva que estamos diseñando y creando junto a mi compañero Ailén Damo un programa dedicado a creativos y emprendedores que deseen adquirir herramientas para mejorar su comunicación mejorar la comunicación de sus ideas de sus proyectos y de sus emprendimientos a través de dos grandes grupos por decirlo de alguna manera por un lado herramientas humanas storytelling copywriting oratoria para poder expresarnos mejor y esas herramientas humanas articularlas a través de herramientas tecnológicas todo con un enfoque muy humano basado en la filosofía del marketing humano en el cual la cual nos propone que la comunicación no es propaganda ni publicidad ni convencer ni todas esas cosas a las cuales estamos tan sometidos en las redes sociales sino que la comunicación es encuentro entre las personas que tienen algo para aportar y las personas que ya necesitan eso que tenemos para ofrecerle al mundo así que si te interesa la inscripción está abierta finaliza en 10 días te invito a revisar ahí en gaiki.org el programa completo está buenísimo y aparte lo diseñamos sobre el marco de trabajo del programa de coaching creativo tienen la misma estructura casi la misma cantidad de horas los mismos desafíos en fin si hiciste coaching creativo y te interesa mejorar tu comunicación el programa de comunicación efectiva probablemente sea para vos así que te esperamos ahí en el equipo y la sexta edición del programa de coaching creativo va a ser en mayo pero las inscripciones ya están abiertas ya se está armando un grupo espectacular con participantes de todo el mundo finalizamos la quinta edición ahora en poquitos días la verdad que fue una de las ediciones más intensas en términos de ideas de proyectos de conversaciones creativas estuvo muy muy buena así que nada disfrutando muchísimo del espacio de coaching creativo te invito a que visites ahí también gaiki.org para conocer el programa de la sexta edición y como siempre seguinos en las redes en instagram somos arroba gaiki.org el recordatorio de cada episodio lo que me alimenta lo que me ayuda lo que me da energía es saber de vos así que si te gustó este episodio si escuchaste algo que te inspiró si te ayudó un poquito o no o si te despertó alguna reflexión escribime por mensajito privado de instagram ahí por gaiki.org o en arroba facundoarena que me va a encantar leerte bueno espero que hayas disfrutado este episodio tanto como disfruté yo en grabarlo te mando un abrazo grande y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad chau 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 chau